Nosotros tenemos diferentes regímenes en la República Dominicana. El más común es el de la comunidad legal de bienes. El otro régimen más usual es el régimen de la separación de bienes. Y existe otro régimen que merece ser borrado de nuestro ordenamiento jurídico, que es el régimen dotal. Un régimen en virtud del cual el padre de la contrayente entrega una suma de dinero en manos del futuro esposo para asegurar el bienestar y el desarrollo de ese matrimonio. Soy Eduardo Veras Vargas y les doy la bienvenida a otra entrega de su segmento Zoom Cuique a través de la plataforma Somos Pueblo TV. Muy agradecido siempre por todos sus comentarios constructivos, por todos esos me gusta, por todas esas sugerencias que ustedes nos hacen de temas para estas intervenciones cada domingo que nosotros les traemos con tanta ilusión de que les sirvan de orientación en sus vidas. Pues bien, uno de los temas que hemos visto de manera recurrente en nuestra interacción con ustedes, con ustedes, no solamente a través de la plataforma de YouTube, en sus comentarios, sino también cuando nos encontramos por ahí en la calle y nos saludan y nos dicen que nos vieron. Es el tema de los regímenes matrimoniales en la República Dominicana. Es un tema sumamente interesante desde nuestra óptica porque hay mucho que hacer en cuanto al aspecto de reformas potenciales a los regímenes matrimoniales y también es algo que ofrece mucha conflictividad de manera cotidiana, no solamente en ocasión de escenarios litigiosos de divorcio, sino también en diferentes aspectos de la vida. Yo quiero referirme a esto de un abordamiento práctico. Nosotros tenemos diferentes regímenes en la República Dominicana. El más común, el que se llama de derecho común, y voy a explicar por qué es derecho común en breve, es el de la comunidad legal de bienes entre los cónyuges. Ese es el régimen más usual porque es el que se presume que los esposos han adoptado cuando contraen nupcias sin indicarle al oficial, sea el oficial del Estado Civil o sea el oficial religioso avalado por la ley, que están contrayendo matrimonio en virtud de un contrato particular. O sea, todo matrimonio tiene que tener un régimen. Si usted va a adoptar un régimen distinto al de derecho común, al de la comunidad legal, se requiere, por escrito, hacer un contrato previo que establezca que usted se está acogiendo a ese otro régimen distinto a la comunidad y que establezca bajo cuáles modalidades es que usted los está adoptando. Entonces, el otro régimen más usual en la República Dominicana es el régimen de la separación de bienes. El régimen de la separación de bienes es un régimen en virtud del cual ningún bien de un contrayente, de un cónyuge, pasa a ser propiedad del otro, ni ninguno pasa a estar en común con el otro, salvo la excepción que de manera expresa se adquiera un bien de manera conjunta y con fondos de ambos. Entonces, ese es el segundo régimen más usual y es el que se procura cuando hay diferencias ostensibles en la extracción socioeconómica de un contrayente y del otro. Se dan situaciones familiares o personales donde uno de los cónyuges, por ejemplo, está económicamente realizado, pero hay una edad avanzada como para volver a empezar y aunque hay una relación afectiva, pues se quiere preservar ese patrimonio individual que tiene ese contrayente en beneficio de su familia, si tiene hijos al momento de contraerlo, en beneficio de cualquiera que no sea el cónyuge. Entonces, este matrimonio tiene una serie de requisitos que podrían suscitarse la necesidad de cumplir, dependiendo si uno de los contrayentes es o no un comerciante. Entonces, lo dejo ahí por el momento para retomarlo en breve. Existe un régimen que es mixto entre la comunidad y la separación de bienes, que es el régimen de la comunidad en los gananciales. Es decir, cada uno de los contrayentes conserva por separado todo lo que ha adquirido hasta el momento de contraer nupcias y todo lo que contraigan en lo adelante, entonces va a ser copropiedad en comunidad entre ambos en la proporción que establezca el contrato. Y si no establece ninguna proporción, en la proporción 50% para cada uno. Este es un régimen que a mí me parece sumamente adecuado, sumamente justo. Debería ser quizá el de derecho común, porque concilia los intereses de preservar bienes fuera de una situación de indivisión y de comunidad y también establece que todo lo que sea adquirido a partir de las nupcias, pues está en comunidad y por lo tanto hay una situación de copropiedad. Entonces, existe otro régimen que merece ser borrado de nuestro ordenamiento jurídico, que es el régimen dotal. Es un régimen en virtud del cual el padre de la contrayente entrega una suma de dinero en manos del futuro esposo. Hay una especie de, entrega un capital para asegurar el bienestar y el desarrollo de ese matrimonio. Eso es algo totalmente anacrónico, que no tiene explicación más que en sociedades tribales y por lo tanto yo entiendo que no merece mayores consideraciones porque es hasta irrespetuoso con el género femenino. Es decir, ¿cómo es posible que se conciba una unión matrimonial donde el padre de la novia tenga que darle dinero al futuro esposo y que haya un régimen para que sea él que administre eso y ni siquiera ella? Eso es algo que no tiene explicación en una sociedad occidental moderna. Pues bien, vamos a hablar un poquito entonces de estos regímenes y de su importancia. El primero, el de derecho común, la comunidad legal de bienes. La comunidad legal de bienes es el de derecho común porque si no se ha establecido un contrato distinto, repito, y no se ha registrado, ni sometido, ni entregado al oficial que oficia el matrimonio, sea el oficial del estado civil o el religioso, entonces ese es el que va a regir la relación matrimonial. Los regímenes matrimoniales se refieren más que nada al establecimiento de cuáles son, si hay bienes comunes o no y quién va a ser la persona que lo va a administrar y qué relación va a existir entre los acreedores y los deudores y qué va de uno u otro cónyuge con relación a los bienes comunes que puedan existir. Entonces, la comunidad legal de bienes implica que entran en comunidad los siguientes bienes. Todos los bienes muebles, sin importar el momento en que han sido adquiridos. Todos los bienes muebles, los bienes muebles están definidos por el artículo 529 del Código Civil y usted puede entender ahí como muebles, obviamente en seres del hogar, dinero en efectivo depositado en bancos o no depositado en bancos, títulos valores como acciones de compañías, cuotas sociales de compañías, aunque no son títulos valores, intereses en compañías, dependiendo del tipo societario, si son sociedades de personas o de capital o mixtas, usted tiene que las partes sociales de esas entidades se llaman acciones en la sociedad de capital, intereses en las sociedades de personas y cuotas sociales en el tipo de sociedad mixta que es la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, sin importar el momento en que son adquiridos los bienes muebles, ni la forma ni la causa de la adquisición de los bienes muebles, eso entra en la comunidad legal de bienes cuando usted adquiere, cuando usted contrae nupcias matrimoniales. Es decir, todo eso, sin importar si usted lo heredó, si a usted se lo donaron, si usted ya lo tenía cuando contrajo, eso pasa a ser parte de una comunidad suya y de su cónyuge. Ahora bien, además de los bienes muebles, también los intangibles son bienes muebles, repito, por ejemplo, usted tiene una marca registrada, usted tiene un nombre comercial, usted tiene un fondo de comercio, usted tiene una patente, todo eso son intangibles, usted tiene derechos de autor para abarcar todo lo que sea la propiedad industrial y la propiedad intelectual, todo eso son bienes muebles. Eso entra entonces en comunidad. Ahora bien, los inmuebles están sujetos a un régimen distinto. Van a entrar en comunidad exclusivamente los inmuebles que hayan sido adquiridos durante el matrimonio o aquellos que hayan sido saldados o pagados durante el matrimonio, aunque se hayan sido adquiridos previamente. No están incluidos, entonces, entre la comunidad legal de bienes, los inmuebles que uno cualquiera de los cónyuges haya adquirido y pagado antes de contraer nupcias. No están incluidos en la comunidad de bienes tampoco los inmuebles que uno de los cónyuges haya heredado durante el matrimonio, ni aquellos que hayan recibido por concepto de donación o por un legado testamentario. Es ahí los activos de la comunidad. El problema es que los pasivos de la comunidad no son los únicos que van a afectar a la comunidad porque, obviamente, tendría más utilidad si usted dice, bueno, los pasivos de la comunidad son los únicos que van a poder ser satisfechos con los activos de la comunidad, pero no es así. Tanto los pasivos personales del esposo como los pasivos personales de la esposa pueden ser objeto de ser cobrados sobre bienes personales de cada uno de ellos y sobre bienes de la comunidad matrimonial. Y ahí el primer contencioso. Es decir, no importa cuándo se haya convertido en deudor o deudora uno de los cónyuges, cualquiera de ellos puede ver perseguidos tanto sus bienes personales como los bienes de la comunidad matrimonial por sus pasivos. O sea, que el otro cónyuge que no tuvo nada que ver con la contratación o la generación de un pasivo, es decir, de una deuda con un tercero, puede ver cómo tanto los bienes personales de su cónyuge como los bienes de la comunidad en la que ambos cónyuges participan son perseguidos, es decir, son objetos de una ejecución, de un embargo, de una incautación según se trate el tipo de vía de ejecución por la que opte el acreedor y ya podremos hacer oportunamente un programa acerca de las vías de ejecución, puede ver cómo estos bienes que son de su copropiedad son perseguidos en virtud de un pasivo que no le corresponde, pero también un pasivo de la comunidad es susceptible de comprometer esos bienes. Anteriormente era muy fácil establecer quién podía comprometer a la comunidad, quién podía endeudar a la comunidad porque el artículo 1421 del código civil establecía una fórmula juzgada como anacrónica y discriminatoria de la mujer que establecía que el marido es el administrador de la comunidad, es decir, que el marido era el que podía consentir pasivos a cargo de la comunidad, la mujer sólo podía consentir pasivos personales, obviamente que no afectaran la comunidad sino sus bienes personales, pero la situación cambió a raíz de que se consideraba que esta fórmula era una manera de discriminar a la mujer y la fórmula adaptada en virtud de una reforma del año 2002 estableció que el marido y la mujer son los administradores de la comunidad y esto puede ser interpretado de dos maneras, tanto que uno o el otro pueden administrar la comunidad como que debe de ser una administración conjunta, es decir, que ambos sean los que realicen actos de disposición que puedan comprometer la comunidad, es decir, que para enajenar un activo de la comunidad se requiera la autorización de ambos, es decir, antes el marido solo tenía la limitación para vender los activos de la comunidad cuando se trataba de la vivienda conyugal, la vivienda familiar, todos los demás bienes muebles e inmuebles podían ser enajenados por el marido no por la mujer, entonces esta fórmula implica que se requiere el consentimiento de ambos para enajenar no solamente la vivienda familiar como antes sino ya cualquier activo que los esposos hayan adquirido en comunidad, cualquier bien que los esposos hayan adquirido en comunidad, entonces ahí tenemos una panorámica más o menos suficiente del régimen que no se agota en eso pero por razones de tiempo este espacio esta intervención pues no debemos de convertirla en algo que pretenda ser una clase de derecho civil sino una serie de pinceladas tendentes a que ustedes amables escuchas amables televidentes llamémoslo así a través de YouTube la televisión pues nos regalan cada domingo este tiempo y uno trata de condensar este contenido haciendo un resumen apretado de lo que consideramos más apropiado para para darnos a entender de una manera sencilla no para pontificar de lo mucho o poco que podamos conocer acerca de un tema sino para transmitir un poquito de orientación a todos ustedes entonces el otro régimen que me referí es de la separación de bienes y ya di las razones por las que los cónyuges podrían estar interesados en un contrato de separación de bienes debo decir que el régimen de la separación de bienes es el régimen de derecho común en otras latitudes por ejemplo en en Cataluña en España el régimen de derecho común es ese el de la separación de bienes es decir los esposos salvo que de manera expresa quieran poner algo en común se presume que cada uno de ellos mantiene absoluta separación entre sus patrimonios y que no existe nada en común por ejemplo si ellos si se desea contraer nupcias bajo el régimen de la separación de bienes y en medio del matrimonio los esposos deciden mira vamos a comprar de manera conjunta un bien un apartamento un vehículo una nave pues evidentemente que ellos podrán hacerlo y en ese caso habrá comunidad no una comunidad legal de bienes sino una copropiedad en relación a un activo en particular que se haya adquirido de manera conjunta es importante establecer que esto es muy simple de hacer en la medida en que no intervenga un comerciante si uno de los dos cónyuges es comerciante hay una serie de requisitos de publicidad tendente a serle oponible a los terceros esa separación de bienes si ambos contrayentes se dedican a actividades civiles entonces el trámite es muy sencillo se hace la ley impone que ante notario y previo a contraer nupcias se levante un acuerdo por el cual los esposos establecen que todos los bienes y sus haberes al momento de contraer nupcias son de su exclusiva propiedad y que así seguirá siendo durante el matrimonio que el bien que se registre a nombre de uno cualquiera de ellos es propiedad de ese en particular incluso he visto algunos que regulan hasta como va a ser el tema de los gastos comunes del hogar o si uno de ellos va a conservar la propiedad va a conservar la responsabilidad de cubrir eso también bien se regula qué pasa con las joyas que haya en el hogar qué pasa con el dinero en efectivo si hay cajas fuertes todo eso se deja suficientemente claro para que en caso de que haya alguna separación esto no genere eventos conflictivos litigiosos es importante entonces decir que cuando hay cuando interviene un comerciante en la en un matrimonio bajo el régimen de la separación de bienes entonces se impone cumplir con requisitos adicionales de publicidad tal es el caso de llevar a conocimiento de la cámara de comercio y producción el registro correspondiente de ese contrato de matrimonio por separación y un anacronismo que seguimos haciendo todos no porque creamos que esté vigente sino para evitar que en un momento dado ser juzgado por una persona ignorante y que no que no vea que esto ya no tiene razón de ser se impone la una regla antiquísima del código civil y del código de procedimiento civil de denunciar a las notarías a todas las notarías del lugar donde se contrae matrimonio el contrato de separación de bienes entonces no es una notificación sino es un acto de algo así donde sin dejar dicho con quien habló el algo así se traslada a todas las notarías conocidas ya ustedes pueden imaginarse la cantidad de notarios que existe por ejemplo en el distrito nacional en la provincia de santo domingo en santiago trasladarse a todas las notarías a dejarle copia de un documento tan íntimo y tan personal como un contrato de separación de bienes pues bien esta creo que el profesor José Luis Taveras hará cosas ya de 10 o 15 años publicó un artículo acerca de los costos de la ignorancia que nos ponen a hacer este tipo de actos pero al final todos lo hacemos por miedo a caer en manos de un juzgador incompetente que establezca que esto era un requisito apenas de nulidad y que eso genere algún tipo de dificultad y sobre todo cuando hay acreedores potenciales de un comerciante pues bien tenemos esta situación entonces tenemos en el régimen de los gananciales se aplican exactamente las mismas reglas de publicidad si no es si hay un comerciante tiene que haber la publicidad del contrato porque es un contrato distinto al de la comunidad y los gananciales establecen repito que solo van a entrar en comunidad los bienes que se adquieran a partir de contraer matrimonio y en la proporción de participación que se establezca en el contrato de manera tal que a partir de ese momento usted puede establecer si es 50-50 si es 60-40 70-30 entre los conyuges los bienes que se adquieran a partir del matrimonio pues bien me parece que el régimen el régimen más justo el que debería ser el derecho común sería comunidad en los gananciales me parece que el de la comunidad legal de bienes es un régimen que lo que ha dado es mucha conflictividad en materia de de indivisión en materia de herencia en materia de cobro de acreencias porque esa imputación de esa imputación a la comunidad de los pasivos personales de cada uno de los contrayentes pues genera dificultades con terceros a la hora de que esos terceros persigan el cobro de sus acreencias lo mismo que ocurre también con el tema de las de las particiones porque recuerden que la comunidad legal inicia con el matrimonio y termina con el divorcio de manera que todos los bienes adquiridos en ese interín con las excepciones establecidas anteriormente entonces están sujetos de bien en propiedad proindivisa si es por divorcio entre los ex esposos y si es por muerte entre uno de los entre el cónyuge superviviente y los herederos sucesores legatarios del cónyuge fallecido entonces en esa circunstancia entonces tenemos un contencioso que es parte del derecho sucesoral que ya abordamos hace unas semanas con el profesor Benjamín Rodríguez así que amables amigos esta semana como estamos estamos en esta ocasión estuvimos solos le damos las gracias por su atención los exhortamos a que nos vean cada domingo siempre con temas elegidos especialmente para ustedes que nos sigan sugiriendo situaciones y temas que podamos abordar con el propósito de orientar y de acrecentar el conocimiento jurídico por parte de toda la amplia audiencia de los suscriptores de Somos Pueblo TV muy agradecidos hasta una próxima entrega entonces cuando nos encontraremos con un tema nuevo de interés hasta la próxima